Soy Agustín Beguerí, vestido en Córdoba, soy neuquino. Vine a realizar un mural en el circuito de Museo Cielo Abierto, invitado por Amar Neuquén. En este caso elegí lo que es el derecho a identidad cultural, haciendo referencia a las mujeres mapuches. Reivindicar un poco lo que es los pueblos originarios de acá, de la Patagonia. En este caso son tres mujeres mapuches con un entramado de fondo que hace referencia al paisaje y, bueno, conectar un poco lo que hace referencia a lo que son las tierras y los pueblos originarios de acá de Neuquén. Gracias por ver el video.